Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Señor, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Defiende mi causa contra la gente malvada, del hombre perverso y engañoso, líbrame. Pues tú, Dios, eres mi fortaleza. ¿Por qué me rechazas y por qué ando triste y oprimido por mi enemigo? Envía tu luz y tu verdad, ella me guiarán y me conducirán al monte santo, a tus muradas. Y me acercaré al altar de Dios, a Dios que alegra mi juventud. Te alabaré al son de la cítara, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué está triste mi alma? ¿Por qué me conturbas? Espírense en Dios, aún le alabaré, salvador de mi vida y mi Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me acercaré al altar de Dios, a Dios que alegra a mi juventud. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Amén. Antes de iniciar, hermanos y hermanas, vamos a pedir perdón a Dios por las veces que lo hemos ofendido y vamos a decir todos juntos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios omnipotente, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor tempiedad, Señor tempiedad. Cristo tempiedad, Cristo tempiedad. Señor tempiedad, Señor tempiedad. gloria a dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres que aman al señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias señor dios rey celestial dios padre todopoderoso señor hijo único jesucristo señor dios cordero de dios hijo del padre tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestras súplicas tú que estás sentado a la derecha de dios padre ten piedad de nosotros porque sólo tú eres santo sólo tu señor sólo tu altísimo jesucristo con el espíritu santo en la gloria de dios padre amén oremos dios padre de bondad amigo de los hombres que llamaste a tu siervo san willivor a ser el mensajero elocuente de la luz desterrado en falso culto y en la frialdad de la fe de los países bajos ilumina nuestra fe y nuestro corazón y haz que nuestro tiempo sea para anunciar tus maravillas para que con agrado demos testimonio del evangelio que es el mismo de jesucristo nuestro señor quien contigo viva y reina en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén vamos a escuchar la palabra de dios en el día de hoy primera lectura lectura del libro de isaías que hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que proclama la paz que anuncia la buena noticia que pregona la justicia y que dice acción tú eres dios reina escucha tus vigías gritan cantan coro porque ven cara a cara al señor que vuelve acción rompe a cantar el coro reinas de jerusalén porque el señor ha consolado a su pueblo ha rescatado a jerusalén ha descubierto el señor su santo brazo a los ojos de las naciones y verán los confines de la tierra la salvación de nuestro dios palabra de dios que alabamos señor al salmo nos unimos diciendo canten las maravillas del señor a todas las naciones cantar al señor un cántico nuevo cantar toda la tierra cantar al señor bendecir su nombre cantar al señor a todas las naciones proclamen día tras día la victoria con tal a los pueblos su gloria sus maravillas a las naciones todos cantar las maravillas del señor a todas las naciones familias de los pueblos aclamada al señor aclamar la gloria en el nombre del señor aclamar la gloria en el nombre del señor cantar las maravillas del señor a todas las naciones decir a los pueblos el señor es rey él afianzó el orbe y no se moverá él gobierna a los pueblos rectamente todos cantar al señor cantar las maravillas al señor todas las naciones segunda lectura del libro a los hebreos hermanos acordados de vosotros guías que os anunciaron la palabra de dios fijaos en el desenlace de su vida a mitad su fe jesucristo es el mismo ayer hoy y siempre no os dejéis arrastrar por doctrinas complicadas y extrañas lo importante es reubstecerse interiormente por gracia y no con prescripciones alimenticias de nada valieron a los que las observan nosotros tenemos un altar de donde no tienen derecho a comer los que dan culto en el tabernáculo por los cuerpos de los animales cuya sangre lleva el sumo sacerdote para que el rito de la espiación se queman fuera del campamento por eso jesús para consagrar al pueblo con su propia sangre murió fuera de la puerta salgamos pues hacia él fuera del campamento cargados con su propio 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 que aquí no tenemos ciudad permanente sino que andamos en búsqueda de la futura por medio de él ofrezcamos continuamente a dios un sacrificio de alabanza es decir el fruto de unos labios que confiesan su nombre no os olvidéis de hacer el bien y ayudarnos mutuamente esos son los sacrificios que agradan a dios obedecer y someter a vuestros guías pues ellos se desvelan por vuestro bien sabiéndose responsables de lo que harán con alegría y sin lamentarse cosa que nos aprovecharía palabra de dios aleluya 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 alelu En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. Un hombre al irse de viaje llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos, a otro dos, a otros uno, y a cada uno según su capacidad. Luego se marchó y al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se ponía a juntar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo, señor, cinco talentos me dejaste y mira, he ganado otros cinco. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante y entra en el gozo de tu señor. Palabra del señor. Gloria a ti, señor Jesús. Queridos hermanos, en las lecturas nos muestra el señor que por medio de ser mensajeros de su palabra, cada uno de nosotros tiene una tarea importante en el plan de la salvación y en el plan de la salvación de otras personas. Por eso, en el libro de Isaías nos dice que hermosos son los montes de los pies del mensajero que proclama la paz y anuncia la buena noticia. Queridos hermanos, que hermoso es proclamar la palabra del señor. Que hermoso es proclamar la paz, la justicia y la bendición de Dios. Queridos hermanos, es tarea de cada uno de nosotros, no solamente de los sacerdotes, llevar la palabra de Dios. Llevar una palabra de aliento, de bondad, de misericordia y llevar esa palabra a donde quizás no llega. Muchas personas están esperando un mensaje de aliento, un mensaje de misericordia y un mensaje de Dios. Un mensaje que le diga, tú puedes, tú eres, es posible que hagas esto, vas a lograr esos sueños. El día de ayer, celebrando una eucaristía, hablábamos de los sueños de las personas. No podemos abandonar esos sueños, esos sueños que son los que nos mantienen vivos. Y también, en el Salmo, el Señor nos dice que cantemos las maravillas de Dios a todas las naciones. Hay que alabar y glorificar el nombre del Señor todos los días de nuestra vida, para así nosotros poder estar en armonía con Dios. Amén. Amén. Hermanos, hermanas, hoy también a mí me llama la atención la palabra de Dios cuando escuchamos a este siervo que nos invita a la misión evangelizadora, a que estemos unidos. Evangelizar está en cada uno de nosotros, en el testimonio. ¿Cómo es el testimonio? Primero que todo, amando al hermano como a nosotros mismos, teniendo paciencia cuando de pronto se nos quiere agotar la paciencia. También en el sufrimiento, en el dolor, también Dios está. A veces pensamos que en el sufrimiento Dios nos ha abandonado, o en el dolor o en la angustia Dios nos ha abandonado, pero no, Dios nunca nos abandona. Hermanos, miren, hermanas, muchas veces nuestra mente, nuestro ser, pareciera a veces que estuviera confundido, porque el enemigo va a querer confundir nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu. Y hay que pedirle a Dios que nos dé la paciencia, que nos dé la sabiduría, para poder reconfortarnos, como dice el Evangelio, como el Padre nos hablaba ahorita, para que los sueños no se vayan a ser de pronto trocados, ¿cierto? Como diríamos en un lenguaje coloquial. Sino mejor buscar los sueños y llevarlos a cabo para que la meta final, que es estar a la presencia de nuestro Señor, se dé. Le damosle al Espíritu Santo, entonces, que nos dé esa gracia. Amén. Amén. Vamos a continuar con la celebración del día de hoy. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oremos. Señor salvador nuestro, al presentar nuestras ofrendas en la solemnidad de San Willybor, te imploramos, nos mantengas fiel en la enseñanza apostólica, para recibir a tu siervo, a quien hoy recordamos. Fiel en la oración, bien en la misión, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darle gracias a Dios en todo momento y en todo lugar. Por la caridad y el celo del alma, para que, despreciando los riesgos, fatigas y trabajos, emprendiera innumerables viajes a los Países Bajos. Y anunciando el Evangelio a muchas naciones paganas, a las que inició con los sacramentos de la salvación y agregó al número de su iglesia. Por eso, con los ángeles y arcángeles y coros celestiales y angélicos, cantamos sin cesar tu gloria, diciendo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo, eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión del Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él mismo, la hora en que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan en sus santas y venerables manos, lo bendijo y se lo dio a sus discípulos, diciendo. Tomen y coman todos de Él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes y muchos para el perdón de los pecados. Señor mío y Dios mío, aumenta nuestra fe y danos la paz. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz en sus santas y venerables manos, lo bendijo y se lo dio a sus discípulos, diciendo. Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Señor mío y Dios mío, aumenta nuestra fe y danos la paz. Así pues, Padre, hoy, celebrando este santo sacrificio en el altar, sabemos que Tú eres la presencia viva y real. Por eso, todos decimos, este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos Tu muerte, proclamamos Tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre misericordioso y eterno, Tú que has permitido que esta ofrenda se convierta en la víctima por cuya inmolación, Señor, siempre esperamos Tu venida. En este sacramento, en la hostia consagrada y en el vino consagrado, que ahora es el cuerpo y la sangre. Recibe esta ofrenda como recibiste las ofrendas del justo Abel en el altar. No sea, Señor, por nuestros méritos, sino por los méritos de Tu iglesia. En este, Tu altar, que has sido consagrado para esta celebración. Y junto a todos los santos elegidos. Acuérdate de Tu iglesia en la tierra y con nuestro obispo José Hernán, con el orden episcopal y todos sus pastores que cuidan y llevan su perversión y por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección que han muerto en Tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de Tu rostro. Ten misericordia de nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en Tu amistad estos tiempos por Tu Hijo Jesucristo para compartir la vida eterna y cantar sus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a Ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación y siguiendo las divinas enseñanzas de nuestro Maestro Jesús, oramos con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por Tu misericordia, podamos ser libres y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. En el amor de Cristo, démonos un saludo de paz. La paz, Padre. La paz del Señor. La paz del Señor. Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Señor, dichoso los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra Tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Amén. Gustad y ved que bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él de corazón. Señor, que a través de esta santa comunión, comulguemos por aquellos que no puedan comulgar, en especial por los sacerdotes. Gracias. Cuerpo y sangre de Cristo. Dios está aquí, qué hermoso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, aquí, 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 el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve, dentro de mi corazón. Oh, hermano, deja que se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, oh, hermano, deja que se mueve, dentro de tu corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, 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 el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Oh, hermano, deja que se mueve, se mueve, se mueve, oh, hermano, deja que se mueve, dentro de tu corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, 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 el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Oremos. Señor misericordioso, Padre amoroso, que al recibir la santa comunión y la palabra de Dios, en la solemnidad de San Willibor, concede esta comida y esta bebida sagrada, aunque nosotros a veces perdamos la fe, tú siempre nos das el amor misionero y apostólico, para que la iglesia siga dando testimonio de conversión a todos tus hijos. Por Cristo, Señor nuestro. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Amén. En el amor a Cristo podemos continuar en paz con Dios. Demos gracias al Señor. Bendito y alabado sea nuestro Señor sacramentado, sea para siempre bendito y alabado. Oh, mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, ¿quién te amará tanto que por amor a ti muriera? Señor, tú nos permites compartir la palabra y la Eucaristía. Creemos fielmente en ti, Señor, como verdadero Rey celestial de nuestra vida. Señor, danos la fe, la paz y la esperanza. Que todos los deseos, Señor, que tú tienes a favor nuestro, sean concedidos por tu voluntad. Amén. Dios los bendiga a todos. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. entre todas las mujeres y bendito es el fruto.